Esa noche entre tres y diez, por supuesto, por parte de Pátrica de Campeones, así como también por mi chante, el restaurante Ivanka, el Foggear. Vamos y caballeros introduciendo primeramente lo que es la esquina Azul. Vamos y caballeros con un peso oficial de 61 kilos, de reto para California Azul. Vamos a devolver el aplauso, es Alejandro Vázquez. Damas y caballeros, introduciendo su oponente. Ladies and gentlemen, se introducen his opponent, fighting on the group corner. Ladies and gentlemen, he is from Los Angeles, California, with a pistol of weight to 71 kilos. Vamos a dar un aplauso para... ¡Kenny Ma... ¡Nieeeel! Damas y caballeros, el verso que para este combate, Fernando Rendería, en el centro de Rija, con las instrucciones. Damas y caballeros, el combate está apartado, en lo que es cuatro, seis manos, en el peso superfuerte. Damas y caballeros, el combate está apartado, en el centro de Rija, con las instrucciones. ¡Dios! ¡Adiós! ¡Rijaros, raros, 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 raros! ¡Si! ¡Dios! 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 Bueno, vamos a ver como pelea, ya no tengo batería. Vamos a ver como pelea Este el primero Ya me dio miedo El negro ese ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, güey! ¡Oh, my God! ¿Qué? Ya me dio miedo ¿En los tanates? ¡Ay, güey! es mucho duro vamos a ver No se quiere hacer Cálmate 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 Tírale cabrón No, este vato va a decir El día que peleé contra un sneaker No, el negro está perro Para pelear, eh Se me dice que todo lo que quiere No va a ser pedazos ¿Me oí? Ey Yo soy Rafael de la música del viento, güey, acá No va a valer madre, güey, ya no traigo batería, güey Chingado No, no voy a a valer madre, güey Tao te lo haré decía A ver fe No, no Hoy no hay No, no, no No ¡Gracias! 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 ¡Oy güey! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Oh my lord! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo que no se cabe la batería Ihhh valió madre Hijo de su carra madre, ya me marcó la batería baja bro Ya en estos 7 lo va a ganar el negro wey ¿Cómo se llama el ratón? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Se llama el Bullet Hands Manos de bala HAHYa HAHAHAHAHA No! No! całe La Lessons de bala �� ¡Ay, güey! 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 ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!